En medio de una multitudinaria concentración, ciudadanos de distintos puntos de la provincia del Guaya se afiliaron hoy al movimiento Centro Democrático, liderado por el prefecto de la provincia de Jimmy Jairal. El proceso de adhesión se llevó a cabo al norte de la urbe. Solo transcurrieron unas dos horas para que gran parte de la avenida Las Aguas y Costanera al norte de Guayaquil estuviera totalmente llena de cientos de ciudadanos, con banderas en mano, de color naranja, de pies y ubicados en mínimos espacios. Ya en la tarima, el prefecto de la provincia del Guayas, Jimmy Jairala, agradeciendo a los asistentes que no suceda para el proceso de afilación y carne de decisión de quienes optaron de ser parte del movimiento Centro Democrático. En el interior de la central de esta tienda política, el prefecto Jimmy Jairala se inscribió y recibió su carnet. En el interior, lo hicieron los ciudadanos. El líder de este movimiento político habló de esta convocatoria. Conocer con quienes contamos más adelante para el trabajo político, para el puerta a puerta, que es lo que hacemos todos los días. O sea, ¿analizaría tal vez una alianza con el movimiento país? Eso, como le dije yo, son cosas que se pueden dar en el camino. Nosotros no andamos buscando las alianzas. Lo que hicimos en la campaña para la reelección del presidente Correa y el apoyo a los asambleístas del país fue un acto voluntario y podemos decir que de alguna manera fue la decisión más acertada. Pero esto ya es otro proceso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sería lo... si vamos en alianza con alguien, si vamos con alguien sería con país lo coherente. Pero si no se puede, iremos solos. Jairala además reiteró su prioridad política debido a las elecciones seccionales. La reelección, si es que se da, en todo caso, ahora lo importante es consolidar el movimiento. Algunos de los asistentes ya inscritos en el movimiento dicen tener expectativas sobre las bases de trabajo de Centro Democrático. Con este nuevo partido que brinda una esperanza para los jóvenes y también para aquellos que desean un mejor futuro para el país. Ahorita estoy para una ayuda de mi sector, que necesito una ayuda nada más. Por eso estoy ahí con tanto apoyo contra el prefecto. Organizar las directivas cantonales y en parroquias de Bodequil es otro de los objetivos de este llamado a la afiliación. Y en la clase de leeramos noticias.